No preguntes si amor yo te doy como un niño Espera que el dolor te pruebe mi cariño No he sabido querer más que a ti, amor mío Con el alma de mi alma, con mi vida y mi ser Espera que te dé mi amor, mi vida Que he jurado para siempre en el estén Que dos bocas en un beso, siempre unidas Tengan solo un cariño y una fe Espera que te dé mi amor, mi vida Que tú sientas en el alma mi querer Que después que haya dado mi cariño No habrá nada que mi vida no te dé No habrá nada que mi amor Espera que te dé mi amor, mi vida Espera que te dé mi amor, mi vida Que después que haya dado mi cariño No habrá nada que mi vida no te dé No habrá nada que mi amor, mi vida no te dé No habrá nada que mi amor, mi vida no te dé